Nuevas modificaciones del futsal 2023-2024 A fines de diciembre, el Consejo de la FIFA ha aprobado diversas modificaciones de las reglas de juego del futsal. Además de incorporar cambios específicos que afectan solo al futsal, se incluyen modificaciones introducidas recientemente en el fútbol. Regla 1 El terreno de juego Porterías Las porterías no deberán estar ancladas al suelo, dado que esto podría poner en peligro la seguridad de los participantes. No obstante, deberán disponer de un sistema estabilizador, como un contrapeso en la parte trasera de la portería, para impedir que vuelquen. ¡Gracias! Publicidad sobre el terreno de juego Si el reglamento de la competición no lo prohíbe, se permitirá publicidad en el suelo del terreno de juego y de las áreas técnicas, siempre que no distraiga o confunda a los jugadores ni al equipo arbitral, a excepción de las zonas que se encuentren a menos de 75 centímetros de las líneas de demarcación o sobre cualquier marca del terreno de juego. Tal como vemos. Regla 3 Los jugadores Infracciones y sanciones Si los árbitros han interrumpido el juego, este se reanudará con un libre indirecto a favor del equipo adversario. Si este suplente o su equipo cometiera además otra infracción o interfiriera en el juego, este se reanudará conforme a lo expuesto en el texto dedicado a la regla 3 del apartado, Interpretación de las reglas y otras recomendaciones, en la sección, Directrices prácticas para árbitros de futsal y otros miembros del equipo arbitral. Como el suplente no interfirió en el juego, el árbitro lo detiene, amonesta al infractor y reanuda el juego mediante un libre indirecto. Personas no autorizadas en el terreno de juego Si se detiene el juego y la interferencia fuera causada por un miembro del cuerpo técnico, un suplente o un jugador expulsado, se reanudará el juego con un libre directo o un tiro penal y se acumulará una falta. Un agente externo, se reanudará el juego con un balón a tierra. Aquí, un suplente ingresa con el objetivo de evitar una ocasión manifiesta de gol del equipo adversario, por lo que es expulsado con tarjeta roja y el partido se reanudará mediante un tiro penal. Gol marcado con una persona no autorizada en el terreno de juego Si después de la anotación de un gol y antes de reanudar el juego, los árbitros se percatan de que una persona no autorizada se encontraba en el terreno de juego en el momento en que se marcó el gol. Un jugador, un suplente, un jugador expulsado o un miembro del cuerpo técnico del equipo que marcó el gol y esa persona interfería en el juego, este se reanudará con un libre directo desde el lugar en el que se encontraba la persona no autorizada o desde el punto penal si la interferencia se produjo en el área, y se acumulará una falta. Si bien, ese miembro del cuerpo técnico corresponde al equipo defensor, imaginemos que, fuese del equipo atacante. En tal caso, si interfirió se sancionará con un libre directo o tiro penal, en caso de no interferir se sancionará con un libre indirecto. Además, en ambas sanciones técnicas corresponderá la sanción correspondiente disciplinaria, amonestación o expulsión, según el caso. Regreso no autorizado de un jugador fuera del terreno de juego. Si los árbitros interrumpen el juego, lo reanudarán. Con un libre directo desde el punto donde se produjo la interferencia o desde el punto penal si la interferencia se produjo en el área, y se acumulará una falta. Con un libre indirecto si no se produjo ninguna interferencia. En este caso, un jugador del equipo blanco es obligado a salir para corregir su indumentaria. Si el mismo ingresara a la superficie sin el permiso de los árbitros para su previo control, deberá sancionarse. Suplentes. Si los árbitros concedieran ventaja, deberán detener el juego cuando el equipo del suplente esté en posesión del balón y reanudarlo con un libre indirecto para el equipo adversario, que se ejecutará en el lugar donde se encontraba el balón cuando el juego fue interrumpido, a menos que el juego se detuviera dentro del área. Y, posteriormente, el equipo del suplente cometiera una infracción sancionable con un libre directo, indirecto o un penal, o el suplente interfiriera en el juego, se sancionará al equipo del suplente concediendo la reanudación del juego al equipo adversario. Si fuera necesario tomarán, además, la medida disciplinaria correspondiente a la infracción cometida. Como por ejemplo, el guardameta realiza de manera incorrecta el procedimiento de sustitución, ingresando antes de que el portero jugador saliera por dicha zona. Los árbitros conceden la ventaja y el infractor evita el gol con su mano dentro de su área. La correcta reanudación del juego será sancionar un libre indirecto, ordenar a ese guardameta realizar correctamente el procedimiento de sustitución y amonestarlo. Salida autorizada del terreno de juego. Además de en una sustitución reglamentaria, los jugadores podrán salir del terreno de juego sin el permiso de los árbitros en las siguientes situaciones. Por efecto del juego y volviendo inmediatamente a la cancha, es decir, para jugar el balón o colocarse en una posición ventajosa driblando a un adversario. Sin embargo, no está permitido que abandonen el terreno de juego y se desplacen por detrás de una de las porterías reincorporándose a continuación al terreno de juego con el fin de engañar a los adversarios. Si esto ocurriera, los árbitros detendrán el juego si no pueden aplicar la ventaja. Si detuvieran el juego, éste se reanudará con un libre indirecto. Además, se amonestará al jugador por conducta antideportiva. Regla 4 El equipamiento de los jugadores Infracciones y sanciones Se amonestará a aquellos jugadores que vuelvan a entrar al terreno de juego sin el permiso expreso de los árbitros. Si se tuviera que detener el juego para amonestar al jugador, se concederá un libre indirecto. No obstante, si se produjera una interferencia, se concederá un libre directo desde el lugar donde se produjo la infracción, o desde el punto penal si la interferencia se produjo en el área, y se acumulará una falta. Regla 5 Los árbitros Ventaja Si la infracción consistiera en una entrada temeraria o una falta táctica, como sujetar al adversario por motivos tácticos, deberá amonestarse al infractor. Si los árbitros concedieran ventaja por una infracción merecedora de amonestación o expulsión, dichamente se deberá aplicar en cuanto el balón deje de estar en juego. Sin embargo, si con la infracción se evitase una ocasión manifiesta de gol, el jugador será amonestado por conducta antideportiva. No obstante, no se amonestará al jugador si con la infracción se interfiriera en un ataque prometedor o se acabara evitando. En caso de no imponer la amonestación en la siguiente interrupción del juego, no podrá imponerse más tarde. Regla 6 Los otros miembros del equipo arbitral Árbitros asistentes adicionales Se podrá designar a tres árbitros asistentes, un tercer árbitro, un cuarto árbitro y un cronometrador, quienes deberán cumplir las reglas de juego del futsal en lo referente a sus deberes. Se ubicarán en el exterior del terreno de juego, a la altura de la línea divisoria y en el mismo lado que las zonas de sustituciones. El cronometrador permanecerá sentado en la mesa de cronometraje, mientras que el tercer y el cuarto árbitro podrán estar sentados o de pie para ejercer sus funciones. El tercer y cuarto árbitro y el cronometrador recibirán un cronómetro y el dispositivo necesario para controlar la acumulación de faltas, que será facilitado por la federación o el club en cuya jurisdicción se dispute el partido, y podrán asistir al resto del equipo arbitral a detectar faltas cuando tengan mejor visibilidad que ellos. El cronometrador Controlará que el partido tenga la duración estipulada en la regla 7, y para ello, cuando no hubiera cuarto árbitro, ejercerá las funciones específicas del tercer árbitro en caso de ausencia de este último. Cuarto árbitro Podrá designarse un cuarto árbitro conforme al reglamento de la competición. Sus tareas y deberes deberán cumplir lo estipulado en las reglas de juego del futsal. Regla 7 La duración del partido Finalización de los periodos Cada periodo finalizará cuando hayan transcurrido 20 minutos de juego. En caso de que se dispute un tiempo suplementario, cada periodo de este finalizará cuando hayan transcurrido los minutos designados. El cronometrador indicará la finalización de cada uno de los dos periodos y de cada mitad del tiempo suplementario, si lo hubiese, con una señal acústica distinta del silbato utilizado por los árbitros. Se considerará finalizado un periodo cuando suene la señal acústica, aunque los árbitros no hubieran señalado el final del periodo con el silbato, a no ser que no haya cronometrador o que la señal de este no se pueda emitir debido a un fallo técnico del marcador. En ausencia de la señal del cronometrador, los árbitros confirmarán que han transcurrido los 20 minutos de juego o que ha finalizado el tiempo suplementario designado, y señalarán el final de cada uno de los periodos de juego con el silbato. Tiempo muerto Mediante un pitido o una señal acústica diferente de las usadas por los árbitros, el cronometrador concederá el tiempo muerto cuando el balón no se encuentre en juego y el equipo solicitante vaya a reiniciar el juego o recibir un balón a tierra, de conformidad con las reglas de juego del futsal. Se recomienda que el reglamento de la competición estipule el uso de una señal acústica 10 a 15 segundos antes de que se señale el final del tiempo muerto a fin de alertar tanto a los jugadores como a los miembros del cuerpo técnico de que el final de dicho tiempo muerto es ya inminente. No obstante, cualquier sustitución que se lleve a cabo se realizará una vez finalizado el tiempo muerto, y no después de la primera señal acústica. Se escucha de fondo al animador de la cancha. Pidiendo palma a la gente. Cuando vemos las bancas en Colombia, Brasil, este es el entrenador colombiano, Roberto Castillo con la pizarra. Tratando de explicar una jugada que van a proponer ahora en esta pelota ofensiva que tiene a su favor, a ver si sale o no la propuesta. Por lo que se ve en la planeña, habrá muchos movimientos de jugadores. Por lo que se ve en la explicación, a ver qué genera Colombia. Bien, los equipos en cancha, suena la chicharra. Regla 8 Inicio y reanudación del juego Saque inicial El árbitro lanzará una moneda al aire y el equipo que gane el sorteo decidirá si sacar de centro en el primero o segundo periodo, así como en el primero o segundo periodo del tiempo suplementario, si lo hubiese. A menos que se especifique lo contrario en el reglamento de la competición, el equipo local elegirá la mitad de campo desde la que atacará en el primer periodo y en el primer periodo del tiempo suplementario, si lo hubiese. Regla 10 El resultado de un partido Tanda de penales Los jugadores expulsados a lo largo del partido no podrán participar en la tanda de penales. Por otro lado, las advertencias y amonestaciones registradas durante el encuentro y antes del sorteo con una moneda al aire para decidir qué equipo ejecuta el primer lanzamiento no se tendrán en consideración en la tanda de penales. Antes de comenzar la tanda de penales La posición de los banquillos de los equipos no cambiará con respecto a la del segundo periodo, ni a la del segundo periodo del tiempo suplementario, si lo hubiese. Estarán autorizados a participar en la tanda de penales todos los jugadores y suplentes, a excepción de los jugadores que, al término del partido o del tiempo suplementario, hayan abandonado el campo expulsados o lesionados. Si, al finalizar el partido o el tiempo suplementario, si lo hubiese, o antes de la tanda de penales, un equipo tuviera más jugadores que su adversario, incluido los suplentes, podrá decidir si mantiene el número de jugadores con el que terminó el encuentro o se equipara o no al equipo contrario el número de jugadores autorizados, si así lo hiciera. Deberá comunicar a los árbitros el nombre y el número de los posibles jugadores excluidos. Ningún jugador excluido podrá participar en la tanda, ya sea como lanzador o guardameta, salvo en el caso descrito a continuación. Durante la tanda de penales Si, durante la tanda de penales, un equipo tuviera menos jugadores que su adversario, el equipo con más jugadores podrá decidir si mantiene a todos los jugadores o se equipara el número de jugadores al equipo contrario, si así lo hiciera, deberá comunicar a los árbitros el nombre y el número de los posibles jugadores excluidos. Ningún jugador excluido podrá participar en la tanda, salvo en el caso descrito previamente. Regla 12 Faltas y conducta incorrecta Tiro libre indirecto Con respecto a la cuenta de 4 segundos, se considerará que el guardameta está en posesión del balón cuando Retenga el balón en las manos o en los pies o entre la mano o el pie y una superficie, por ejemplo el suelo, su propio cuerpo, o cuando lo toque con cualquier parte de las manos, o los brazos o los pies. Sostenga el balón con la mano abierta y extendida. Haga rebotar el balón en el suelo o lo lance al aire. Drible el balón con la mano o el pie. Amonestaciones por conducta antideportiva Cometer cualquier otra infracción con la que se interfiere en un ataque inmediato y directo o se acaba evitando, excepto cuando los árbitros conceden un tiro penal por una infracción en la que se ha intentado jugar o robar el balón. Evitar una ocasión manifiesta de gol de un adversario mediante una infracción en la que se ha intentado jugar o robar el balón y por la que los árbitros señalan tiro penal. Detener un tiro a puerta cometiendo infracción por tocar voluntariamente el balón con la mano cuando la portería esté defendida por un guardameta. ¡Gracias! 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 1. Evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol. 2. Cuando un jugador cometa una infracción contra un adversario dentro de su propia área con la que se evite una ocasión manifiesta de gol del adversario y los árbitros señalen tiro penal, el infractor solamente será amonestado si con la infracción se pretendía jugar o robar el balón, en el resto de acciones, por ejemplo agarrar, tirar, empujar o la imposibilidad de jugar el balón, etc., el infractor deberá ser expulsado. 3. Si el número de jugadores activos del equipo atacante fuera igual o superara el número de jugadores activos del equipo defensor, a excepción del infractor, cuando la portería no esté defendida por el guardameta y se cumplan otros criterios para señalar la infracción por evitar una ocasión manifiesta de gol, se considerará que se ha cometido dicha infracción. 4. Si un suplente, un jugador expulsado o un miembro del cuerpo técnico de un jugador expulsado, evitara un gol o desbaratara una ocasión manifiesta de gol del adversario mediante una infracción por mano u otra sancionable con un tiro libre, ya fuera con la mano o con cualquier otra parte del cuerpo, incluido los pies, se equiparará el número de jugadores de conformidad con la regla 3. Si un jugador del equipo defensor cometiera una infracción sin intentar jugar o robar el balón, por ejemplo agarrar, tirar, empujar o la imposibilidad de jugar el balón, etc., y la cantidad de atacantes activos fuera superior a la de defensores activos, a excepción del infractor, se considerará que se trata de una infracción del tipo, evitar una ocasión manifiesta de gol, aunque la portería esté defendida por un guardameta. A la hora de determinar si este tipo de infracción se ha producido cuando el guardameta rival se halla en su portería, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos. Distancia entre el lugar donde se cometió la infracción y la portería. Dirección del juego. Probabilidad de mantener o recuperar el balón. Posición y número de jugadores activos del equipo defensor, incluido el guardameta. Posición y número de jugadores activos del equipo defensor, incluido el guardameta, a excepción del infractor, además del número de jugadores activos del equipo atacante. Se considerarán jugadores activos del equipo defensor, aquellos que hubieran tenido la opción de intervenir en el ataque, incluida la posibilidad de disputarle el balón al rival, de ejercer presión o de interceptar el balón de forma activa. Se considerarán jugadores activos del equipo atacante, aquellos que hubieran tenido una oportunidad clara de intervenir en la jugada de ataque. Miembros del cuerpo técnico. Cuando alguien situado en el área técnica, suplente, jugador expulsado o miembro del cuerpo técnico, cometa una infracción, pero no se pueda identificar al infractor, se amonestará al primer entrenador presente en el área técnica. Tocar el balón con la mano. Se considerará que se ha marcado, inmediatamente después, con independencia de la distancia entre el lugar donde se produjo la infracción por mano y la portería o del tiempo transcurrido desde que se incurriera en una infracción por mano involuntaria hasta que se marcara el gol. Por lo tanto, si un jugador marca un gol justo después de que el balón le golpee en la mano o el brazo, sin que el balón lo hubiera jugado ningún otro jugador más allá del que marca el tanto, el gol no se dará por válido. Apoyarse en la portería o en un compañero. Queda prohibido apoyarse en una portería o en un compañero para jugar el balón en acciones como estas, entre otras. Colgarse del travesaño. Golpear o empujar la portería para colocarse en una posición ventajosa. Ser alzado por un compañero para colocarse en una posición ventajosa. Ser empujado por un compañero para colocarse en una posición ventajosa. Si un jugador cometiera este tipo de infracción, se advertirá al infractor y se concederá un libre indirecto al equipo contrario. Si un jugador cometiera este tipo de infracción con el fin de impedir un gol o una ocasión manifiesta de gol, se expulsará al infractor y se concederá un libre indirecto al equipo contrario. Regla 13. Tiros libres. Faltas acumuladas. Son aquellas sancionadas con un libre directo o tiro penal según lo estipulado en la regla 3, la regla 4 y la regla 12. Tiro libre directo a partir de la sexta falta acumulada en un periodo. Procedimiento. El guardameta defensor deberá situarse a un mínimo de 5 metros del balón hasta que éste se golpee y no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro, por ejemplo no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería. Infracciones y sanciones. Si dos jugadores, uno de cada equipo, cometieran una infracción, se repetirá el lanzamiento, a menos que uno de ellos cometiera una infracción grave, por ejemplo una finta antirreglamentaria, se advertirá a los infractores por la primera infracción del partido, y se les amonestará en caso de reincidencia durante el encuentro. Si un jugador cometiera una infracción grave, por ejemplo una finta antirreglamentaria, se concederá un libre directo al equipo contrario y se amonestará al infractor sin advertencia previa. Regla 14. El tiro penal. Procedimiento. El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería, hasta el golpeo del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro, por ejemplo no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería. Infracciones y sanciones. Un compañero del equipo del guardameta defensor comete una infracción, si el balón entrara en la portería, se concederá gol. Si el balón entrara en la portería, se repetirá el lanzamiento, se advertirá al infractor por la primera infracción del partido, y se le amonestará en caso de reincidencia durante el encuentro. Si un jugador del equipo defensor y otro del equipo atacante cometen una infracción, se repetirá el tiro, a menos que un jugador cometiera una infracción más grave, por ejemplo una finta antirreglamentaria, se advertirá al infractor por la primera infracción del partido, y se le amonestará en caso de reincidencia durante el encuentro. Si un jugador cometiera una infracción grave, por ejemplo una finta antirreglamentaria, se concederá un libre directo al equipo contrario y se amonestará al infractor sin advertencia previa. Regla 15. El saque de banda. Infracciones y sanciones. Si se cometiera cualquier otra infracción, incluido si no se ejecutara el saque de banda en menos de 4 segundos o si un compañero del jugador que vaya a realizar el saque se encontrara fuera del terreno de juego en el momento del saque, se concederá saque de banda para el equipo rival. Regla 17. El saque de esquina. Infracciones y sanciones. En caso de que se produjera cualquier otra infracción, incluido si no se ejecutara el saque de esquina en menos de 4 segundos o desde el cuadrante de esquina, o si un compañero del jugador que vaya a realizar el saque se encontrara fuera del terreno de juego en el momento del saque, se concederá saque de meta para el equipo rival. Términos del futsal. Jugadores activos del equipo defensor o atacante. Jugadores que participan en la jugada o que tienen muchas probabilidades de poder intervenir en el juego. Espinilleras, protección que llevan los jugadores sobre la espinilla. Los jugadores tienen la responsabilidad de llevar espinilleras del tamaño apropiado y fabricadas con el material adecuado para que ofrezcan una protección razonable. Las espinilleras quedarán cubiertas por las medias. Camiseta, prenda del uniforme de un equipo que los jugadores llevan en la parte superior del cuerpo. Salvo por la longitud de las mangas, las camisetas de todos los jugadores de un equipo serán iguales con excepción del guardameta, cuya camiseta deberá distinguirlo de los demás jugadores y del equipo arbitral. Términos arbitrales, otros miembros del equipo arbitral. Cuarto árbitro, árbitro asistente que, junto con el tercer árbitro, ayuda a los árbitros en labores como la supervisión del área técnica, el control de las sustituciones, el registro de los datos de partido como las faltas acumuladas y la toma de decisiones, y que sustituirá al tercer árbitro o al cronometrador que no estuviera en condiciones de continuar con su labor. ¡Suscríbete al canal!